¿Qué es la situación de un funcionario? Pero se dio un encuentro familiar entre Hipólito, Carolina y Luis y de ahí se desprendieron algunos compromisos, pero lo que no quedó por lo visto claro es a razón de que este funcionario, o más bien si él se quedaba para el cuatrenio pasado o si el compromiso de Luis de cara a Carolina e Hipólito y ese funcionario continuaba en este lugar. ¿Y de qué hablo? Miren, cuando se dio el encuentro final entre Hipólito y Luis Abinader, en esos días andaba el rumor de que a Carlos Luciano Díaz Morfa lo iban a remover del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Eso no pasó. Lo que quedó fue como que parte de ese entendimiento era garantizar al general Díaz Morfa que continuaría en el cargo, como en efecto está ocurriendo. Pero viene un cambio de gobierno, viene a su vez también cambios de funcionarios. No es del interés de Hipólito Mejía que le toquen a Carlos Luciano Díaz Morfa, pero parece ser que de aquel lado la respuesta es ya cumplimos. Le vamos a garantizar al general Díaz Morfa que se mantenga estos cuatro años íntegro de cara al acuerdo que hicimos, el acuerdo aquel para que como parte de las cosas que, los compromisos del acuerdo para que Carolina asuma como candidata que en efecto ocurrió y ganó. No, pero del otro lado, la respuesta ha sido no, era que se quedara parte de este proceso. Y yo voy a decir en este capítulo al final otro lío que hay con otro funcionario al más alto nivel y de importancia vital. Que el presidente tiene como la intención de quitarlo. Pero bueno, voy para allá en breve. Entonces ahí tenemos un tranque. No en malos términos, porque el presidente Hipólito Mejía, conociendo la psicología del poder, él sabe que con un presidente hay que manejarse. Hay que manejarse y ya Luis Abinadera está empoderado. Ya Luis Abinadera ha somatizado el poder, señores. No es el mismo Luis de los primeros dos años. No. Entonces, Luis tiene la determinación de colocar a otra persona en ese cargo de ministro de las Fuerzas Armadas. No porque tenga quejas de Díaz Morfa, sino porque, caramba, cuatro años, ya está bueno. General, va y colocar a otra persona ahí. Pero Hipólito Mejía entiende que su amigo de confianza, y hombre también que le ha tocado fajarse con el tema fronterizo como Díaz Morfa, se merece por lo menos dos años más. Pero el presidente parece ser que tiene otro compromiso. Y, o más bien, Hipólito Mejía asume que el compromiso adquirido de cara al tema Díaz Morfa es no solo completando estos cuatro años, sino bateo y corrido. Y ahí hay un dilema. Ahí tienen un tranque. Paso ahora con lo que había prometido hace dos minutos atrás. Señores, Banco Central. Hay un tema en el Banco Central. Si Héctor Valdés Albizu decide continuar, se queda. Ahora bien, si Héctor Valdés Albizu decide parar, el presidente ya sabe quién va a sustituir a don Héctor Valdés Albizu. Y es nada más y nada menos que Jochi Vicente, el actual ministro de Hacienda. Ocuparía su cargo, estando vacante, quien es el actual contralor de la República. Pero estoy dando en primicia aquí el nombre de que si Héctor Valdés Albizu decide abandonar su cargo de gobernador del Banco Central, Jochi Vicente, actual ministro de Hacienda, será quien lo va a sustituir. Bueno, el presidente ya tomó esa decisión. Tómelo como primicia. Bueno, y también el tranque que hay con el general Díaz Morfa. Ahora, hay que ver a quién van a colocar ahí. Porque si van a quitar a Díaz Morfa, hay que colocar ahí a un general que tenga el temple y la determinación, el tino, para lidiar con el tema fronterizo. No es a cualquier general. O sea, que yo no sé si ya el presidente tiene el nombre para ese, para ser en su mente, es fulano. Bueno, no me he enterado de que está haciendo pesquisas, como si fuese un scouting report, nada que ver. Pero están esos dos. Un tranque con Hipólito, por el tema de que hay que dejar a Díaz Morfa. Pero, en el Banco Central, la última palabra la tiene Valdés Alviso. Si abandona el cargo, quien lo va a suceder será Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que nos ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila, en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre con su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga, que la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Teodoro. Doctor, vamos a ver en el ámbito internacional, donde a simple vista parece ser como que la diáspora está más dispuesta a votar por nombres de la oposición que por el oficialismo. Encuestas que se han hecho fuera dejan en una oposición buena a Leonel Fernández, por ejemplo. ¿Se puede ganar con el voto de la diáspora? No. Primero, no es, es mayoritario, pero no total. Es decir, si tenemos 600 mil votos fuera por poner un número, puede que Leonel tenga 300 o 400 y el resto lo tienen los otros. Pero, allá se mueven muchas cosas con el pide, ¿cómo es? Con el cónsul. Bueno, yo he sabido que el oficialismo está comprando gente de Leonel ofreciéndole cargos en el consulado y me han dicho todo eso. Tú no te imaginas. Muy agresivo con eso. Y Yanil de Miami. Pero Iván Lorenzo... Lo otro tiene un problema, Neudi. Yo creo que eso debe revisarse y eliminar esa vaina. ¿El qué? Porque es demasiado... Te estoy buscando la porra. ¿Cuántas circunscripciones hay en el exterior? No sé. Tres. Ajá. Y hay una que tiene Italia y tiene España y tiene Bélgica. La misma circunscripción. Ajá. Eso es dinero votado. Eso no tiene ningún valor. Eso no tiene ningún valor. El voto en el exterior era un disparate para mí. Y... Mira el caso ahora de... de Yomare y de... que se fue con... con Miguel. ¿Pero cuál Yomare? Yomare Polanco. Ah. Que primero fue del PLD candidato a diputado por Nueva York. Por la primera circunscripción. ¿Puede existir una clase de comunicación en República Dominicana? exitosa económicamente sin las mieles del Estado. ¿Que quién? ¿Que sustenta? Que si puede existir una clase de comunicadores en República Dominicana exitosa sin las mieles del Estado. Tú le puedes dar aquí vacaciones de un año al Poder Ejecutivo y a los poderes del Estado. Y el país sigue marchando. Yo digo las comunicadores, doctor, comunicadores. Ah, no. Ni comunicadores ni medios. No pueden subsistir sin el Estado. Son los principales anunciantes y los principales... Aquí todo el mundo tiene su cosa. Lo que me pasó a mí con el PLD en la campaña pasada. Yo me identifiqué totalmente con Danilo desde antes de Gonzalo. Desde antes de Gonzalo. Desde antes de Gonzalo. Porque él tuvo conmigo una distinción que para mí costaba más que un dineral. Vamos a ver. Cuando ganó fue a mi casa y me dijo ¿en qué te puedo servir? y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Que un presidente diga ¿en qué te puedo servir? Entonces me dice, le digo dale un contrato a un hijo mío. Dice ay no después para cobrar y eso es un lío. Hay mucho compromiso. Dime otra cosa. Publicidad dice 10 mil de la lotería y 20 de la educación. Demasiado tú no vas a poder reunir lo que necesitas. Digo lo otro tú no me lo vas a poder dar. Dice ¿qué yo no puedo decir? Una deuda de una declaración de una propiedad de interés público. que tenía 20 años y no me la pagaba. Entonces la depuraron y me la pagaron en dos años. ¿De cuánto era esa deuda? Originalmente eran como de casi 100 millones de pesos. Se redujo a 75 con impuestos y con bienes nacionales de valor. Es una propiedad que estaba entre los dos ríos que yo le compré a los Dumis hace mucho entre el río entre el puente de Jaina y el puente de San Cristo los dos los dos puentes esos que van en en por el country detrás del country club que va hasta el río no se sitúa 200 mil metros pero ese dinero ese dinero o sea lo debía usted o se lo debían no me lo debía el estado hace 20 años porque todo eso y hay una ley que dice que si el estado apropia y no paga no vale la expropiación y ellos apropiaron y no pagaron y él me pagó y yo no tuve que darle un chele a nadie porque era el caso de ahora que ahí se pagaba como a 10 gente este le le contaba mucha gente mucha gente que está sometida por eso el caso ese de usted nunca habló de ese tema con leonel fernández que tú dices usted nunca habló de ese tema con leonel fernández que yo nunca habló de ese tema con leonel fernández habló de ese tema con quien la deuda en cuestión con leonel antes de danilo no leonel nunca y mira que te voy a decir algo guaró al iranzo miguel coco y quien te habla con danilo tuvimos un papel importante en el 96 y danilo y y leonel se hizo el loco se hizo el loco se hizo el loco con usted nunca tuvo una nadie este no este si se acordó en que te puedo servir pero usted es una de las pocas personas muy pocas personas a las que o de las que danilo medina infirió recordar un favor porque los sí pero hay una cosa tú sabes que fue la ayudita la del 96 convence a guaróa de que coja por donde malaguera sopletearle que apoya al PLD y y eso que tuviste de los dos viejos inclusive euclide en ese momento no estaba de acuerdo porque euclide se sentía que él debió haber ganado la convención en que ganó leonel euclides no apoyó el pacto patriótico entonces quien euclides al final si agarramos euclides estate tranquilo pero al principio no estaba medio reacio o sea que usted participó o usted fue parte de la comisión que se encargó no no era una comisión era no porque tú no le puedes poner peor que comisión porque no era una comisión eran los los ententes lo que hay que hacer dice ahora el problema es juntar esas dos gentes y segundo convencerlo de que la gente peña empezaron a amenazar a a los reformistas y al anillo palaciego de que había que 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 perseguirlo y eso fue lo que se magnificó tú estás oyendo se magnificó pero no sabía que usted formó yo era de ese equipo Miguel Guaroa yo y Danilo no participó leonel para que tú veas no porque era lo lo decoroso si pero en ese momento lo que hacían la labor de la política eran Miguel y y Danilo en el PLD porque Miguel era un PLD honorífico pero mandaba Jorge Botello estaba fuera de circulación en ese entonces no él estaba pero no estaba en la cosa esa porque al final ya no ya estaba pero que yo buscaba ahí que yo fui una de las personas más cercanas de Guaroa en los últimos de del del cuando él salió cuando va del 78 en adelante cuando sale Balaguer del poder del 78 hasta el 2000 es cierto que Guaroa nunca estuvo contento con el manejo que se le dio a el asunto de las emisoras de Baninter y todo eso no al final él 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 se él se disgustó con Ramoncito pero pero él perdón a él le pagaron a él le pagaron un dinero que él prestó para la compra del listing y a él se lo pagó Hipólito mira Hipólito le pagó a Sammy Sosa y a Guaroa por encima de lo que sea atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual show audiovisual audiovisual audiovisual